Cierre de la votación. La votación deberá cerrarse a las 6 p.m., pero puede cerrarse antes o después de esta hora en los siguientes casos. Antes de las 6 p.m., cuando ya hubiesen votado todos los electores inscritos en la lista nominal correspondiente. Después de las 6 p.m., si aún se encontrase formados electores que hubieran llegado antes de las 6 p.m. y que todavía no hubieran emitido su voto. El procedimiento que se deberá seguir para el cierre de la votación es el siguiente. Presidente, paso 1. Declarará cerrada la votación. Secretario, paso 2. Llene el apartado de cierre de la votación del acta de la jornada electoral. Secretario, no se te olvide. Anota la hora y minutos en que se cerró la votación y especifica el porqué de la hora. Si fue a las 6 p.m., si fue antes de las 6 p.m. o bien, si se cerró después de las 6 p.m. Anota si hubo incidentes durante la votación anotando el número de hojas de incidentes que se anexan en caso de que hubieran existido. Anota los nombres de los representantes de los partidos políticos o coaliciones ante la mesa directiva de casillas, los cuales deberán asentar sus firmas y en caso de que cualquiera de ellos no haya firmado, se marca si fue por ausencia o negativa. Anota el nombre de los funcionarios, presidente, secretario y escrutador de la mesa directiva de casilla y cada uno deberá firmar el acta.